La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la oficialización de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio en ese país, por supuestas irregularidades en el proceso, abriendo las puertas a una crisis que podría agudizarse si las autoridades declaran como nulos esos comicios electorales, en las que resultó como un ganador sorpresa para competir en una segunda vuelta el candidato del movimiento semilla, Bernardo Arevalo. La decisión de la sala fue fuertemente criticada por la oposición política, la comunidad internacional y por distintos sectores de la sociedad guatemalteca, y señalan a los poderes fácticos y al pacto de corruptos estar detrás de esta decisión. Mi colega Alejandra Padilla conversó con el diputado del movimiento semilla en Guatemala, Samuel Pérez, y nos cuenta todos los detalles. Gracias por conversar con nuestra audiencia. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender la oficialización de los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales en el país. ¿Cuáles son las razones y los argumentos que sostiene? Bueno, en realidad las razones es que todos los candidatos que apoyan este régimen de corrupción e impunidad no ganaron y no pasaron a segunda vuelta. La motivación política en realidad es eso. A partir de eso lo que hicieron es empezar a torpedear con acciones legales que si hubiese estado de derecho aquí en Guatemala y se respetaran los procesos adecuados, pues no deberían tener cabida en este momento. Pero el problema es que como tenemos una captura institucional del Estado, pero particularmente expresado en el sistema de justicia, pues empezaron a darle trámite a estas acciones de amparo y en el momento en el que esto sucedió y fueron promovidas por dos partidos básicamente. Uno que es el partido icónico de la corrupción en Guatemala, que es con quienes vamos a competir en segunda vuelta, que es la UNE, y el segundo es un partido asociado 100% al narcotráfico, que es el partido de Manuel Valdizón, una persona que fue candidata presidencial en algún momento y que fue procesado, fue además narcotraficante confeso y que ahorita vino a armar un partido político en Guatemala. Entonces lo que hicieron fue tramitar esta acción de amparo y detener, ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que todavía no declare que la primera vuelta concluyó y que ya hay dos partidos que están en segunda vuelta, que estamos en segunda vuelta. ¿Amenaza esta decisión de la Corte la integridad de las elecciones y también de los resultados? No solo amenaza eso, sino que amenaza absolutamente todo el modelo de cómo se ejecuta la democracia en Guatemala, porque la forma en que se realiza es que se integran juntas receptoras de votos el día de las votaciones, que son ciudadanos voluntarios que no tienen vinculación con partidos políticos ni nada, sino que simplemente ofrecen su tiempo y su esfuerzo para ir a recoger los votos a que lleguen las personas a sus mesas a votar y hacen el escrutinio, hacen el conteo de votos e inmediatamente después lo trasladan a un acta, que es donde se queda constancia de cuál fue el resultado de las votaciones en cada una de estas mesas que integran ciudadanos. El problema es que después empiezan a amenazar penalmente, ahorita el resto de partidos políticos que no ganaron, a estas juntas electorales receptoras de votos que son ciudadanos comunes. Y entonces el temor es que para una segunda vuelta, o ya sea para próximos procesos electorales, ya no haya personas que voluntariamente quieran ir a ofrecer su tiempo y por lo tanto se cae todo el modelo democrático en Guatemala. Hay quienes también han criticado que la Corte de Constitucionalidad haya emitido este tipo de medida porque señalan que no le compete. ¿Tiene la Sala Constitucional la competencia para emitir este tipo de medidas? No, en realidad no tiene competencia para eso. Y el problema es que el fallo que emitió la Corte de Constitucionalidad fue decir, por un lado reconocer que no tiene competencia y por lo tanto traslada la acción de amparo a la Corte Suprema de Justicia y por otro lado a otro amparo lo traslada o juzgado, que eran dos amparos en realidad. Pero mientras hace eso, de todas formas ordena al Tribunal Supremo Electoral que no declare oficial el resultado de la primera vuelta. Entonces eso es peligrosísimo porque en realidad está prácticamente legislando la Corte de Constitucionalidad. Está diciendo que es autoridad electoral, a la vez está por sobre la voluntad expresada por el pueblo de Guatemala en las urnas, está tomando un control autoritario absoluto que es peligrosísimo para todo el andamiaje, digamos, democrático y republicano en el país. Y es un precedente de verdad nunca antes visto. Y eso es importante decirlo porque pues en todos los procesos electorales siempre hay dudas sobre algunas impugnaciones, sobre algunos votos que pareciera que están en una casilla, pero están en dos cosas así que son normales, digamos, son comunes en todos los procesos democráticos del mundo. Pero esto que hicieron volver a hacer audiencias, volver a hacer un conteo de votos, incluso con el riesgo de abrir las cajas en donde están las actas donde la gente fue a expresar su voto, eso nunca en la historia se había hecho y es de verdad peligrosísimo. Si bien la resolución de la Corte establece que la revisión de los votos debe realizarse respetando los plazos legales para que la segunda vuelta pueda celebrarse el 20 de agosto, en tiempo y forma. Pero también existe el temor de que esto difiera indefinidamente la segunda ronda. ¿Qué implicaciones tendría esto? Sí, ahí hay varios riesgos. Primero, el problema es que definitivamente no pueden cambiar la fecha de la segunda vuelta porque esa es una fecha sagrada, digamos, está ordenada por la ley electoral y partidos políticos y ese es de rango constitucional. Nadie puede meterse con la fecha de la segunda vuelta. Pero ese no es tanto el problema. Sí pueden atrasar el proceso de revisión de las actas, de los votos de la primera vuelta y por lo tanto podrían alargar el periodo tanto que no permitan hacer campaña y por lo tanto se lleva una segunda vuelta en medio de un proceso muy dudoso. Eso lo que podría provocar es varias cosas. Podría realizarse la segunda vuelta y respetarse el resultado que quede ahí o podría simplemente entrarse en un impase en el que se queda indefinidamente el gobierno de Alejandro Llamatey hasta que haya condiciones para ellos para poder hacer un proceso electoral. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que en el momento en el que no se declara oficial la primera vuelta, lo que quiere hacer el resto de partidos políticos es empezar a torpedear de denuncias a SEMIA para intentar impedir nuestra inscripción como partido y por lo tanto impedir que estemos efectivamente en segunda vuelta como ya se expresó en las urnas. Esto lo que provocaría es que o declaran por decreto simplemente a Sandra Torres como como presidenta para el próximo periodo o suben al tercer lugar que es el candidato del partido oficial actualmente y eso generaría un caos sin precedentes. Fiscales y miembros del movimiento SEMIA denunciaron irregularidades en el proceso de revisión de las actas de los resultados electorales. ¿Qué tipo de irregularidades se han presentado en este proceso de recuento? Sí, una de las primeras y que es de las más preocupantes es que el fiscal del partido oficial del partido Vamos, que es quien actualmente está en el gobierno, llegó el fiscal nacional a a interferir en todos los procesos, en todas las audiencias que se están realizando hoy, con el objetivo de buscar que se abran las cajas en donde están consignadas los votos, ¿verdad? Donde están las papeletas que depositó el pueblo de Guatemala en las urnas. Eso es intocable, eso no se puede tocar bajo ninguna circunstancia. Y el problema es que él llegó con el objetivo de alterar las sesiones. Por lo que hemos visto, por el momento, la mayoría de partidos y obviamente las juntas electorales no van a prestarse a eso. Sin embargo, pues hay un hay una clara orden de parte del Ejecutivo para mandar a sus fiscales alterar el proceso en este momento. Pero mientras eso sucede, los ojos más bien deben estar puestos en el Ministerio Público, que no quiere empezar a inventarse casos en contra de la candidatura de Bernardo Arevalo, nuestro candidato presidencial, o en contra de SEMIA como partido político. Ese es el verdadero problema de fondo. ¿Y cuál ha sido la reacción de la ciudadanía, del pueblo de Guatemala, que votó el 25 de junio pasado ante la suspensión de los resultados de las votaciones y también ante estas irregularidades que se están presentando en el proceso de recuento? Bueno, la reacción ha sido masiva condenando este intento de robo de elecciones de parte del oficialismo y sus partidos afines. Ha sido contundente y hemos visto expresiones de rechazo en varias formas, ¿verdad? Organizadas en las calles, en las redes sociales, en comunicados. De hecho, la comunidad internacional, las misiones de observación electoral, absolutamente todo el mundo se ha pronunciado condenando este tipo de hechos. Hoy justo estamos viendo una conferencia de prensa también de las autoridades indígenas, de los 48 cantones de Totonicapán, y lo que vemos es que va a haber seguramente una movilización porque efectivamente no existió ni el más mínimo intento de fraude en el proceso electoral. Como partido nosotros ni siquiera teníamos fiscales en todas las mesas, somos un partido pequeño, no tenemos los grandes recursos que tienen los partidos asociados al narcotráfico y este tipo de cosas, pero como no esperaban el resultado, pues empezaron a atacar de esta vía y yo creo que la reacción va a ser realmente caótica si no se lleva a cabo de manera correcta. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la decisión de la Corte y cómo ha impactado en el gobierno? Sí, yo he visto que todas las misiones de observación electoral, las diferentes embajadas, las misiones de observación de la Unión Europea, por ejemplo, la que estuvo aquí en Guatemala, organizada por la sociedad civil, absolutamente todas han expresado que efectivamente, como en cualquier proceso electoral, hubo algunas irregularidades en algún municipio del país, lo cual suele pasar en todas las democracias en el mundo, pero que eso no afecta para nada el resultado electoral. Esta no fue una elección cerrada entre 49% versus 51% de dos candidaturas presidenciales, sino que hubo una amplia ventaja entre las dos candidaturas que estamos en los primeros dos lugares y el resto de candidaturas. Entonces, no tiene sentido hacer un reconteo, abrir las cajas donde están las, lo cual no debería suceder bajo ninguna circunstancia. Entonces, sí, ha sido una reacción muy contundente de parte de las misiones de observación y de la comunidad internacional. El pasado 25 de junio, el candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, sorprendió a todo tras pasar a la segunda vuelta junto con la ex primera dama Sandra Torres. ¿Cuál es la propuesta de Semilla y Arevalo para Guatemala? Bueno, hay varias cosas. Primero, y lo más importante, es precisamente combatir la corrupción en todos los ámbitos de la administración pública del Estado. Y eso yo creo que es precisamente lo que incomoda tanto, ¿verdad? El partido de Hechos Semilla surgimos a partir de una movilización popular en el 2015 que terminó por provocar la renuncia de quienes estaban en ese momento en la presidencia y vicepresidencia del país, que finalmente fueron comprobados de haber cometido actos de corrupción, de gran corrupción. Y esa es una de las principales propuestas del partido, acabar y limpiar con la corrupción en el Estado. Pero no solo eso, sino que empezar a trazar una ruta para solucionar problemas cotidianos, darle énfasis a lo que ha estado más descuidado en el país, que son cosas muy básicas, ¿verdad? Educación pública, recuperar la salud pública, empezar a tener mejores, un mejor clima de negocios, empezar a combatir la captura también del mercado y de la economía que está plagada de monopolios, oligopolios y otras imperfecciones, y que el mercado empiece a funcionar para la gente que realmente es eficiente para competir, entre un montón de cosas, ¿verdad? Pero empezar a combatir las crisis más urgentes que tienen que ver con corrupción, primero, luego con pobreza y desigualdad, con hambre y con falta de oportunidades. ¿Qué perspectivas tiene el movimiento Semilla de una segunda vuelta electoral y principalmente bajo las condiciones que estamos viendo en este momento? ¿Se espera una alianza de todos los partidos de derecha y el sector empresarial en contra de Arevalo y el movimiento Semilla por las propuestas antisistema que le están ofreciendo al pueblo de Guatemala? En realidad, más allá de una división ideológica, yo lo marcaría en que todo el resto de partidos políticos que han sido aliados durante estas últimas décadas seguramente se van a alinear con el... y lo están haciendo ya precisamente con estas acciones legales que están tomando y esta crisis que está generando la democracia en el país en contra del partido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos claro que nuestro objetivo no es construir alianzas con estos partidos asociados al régimen, sino que más bien con el pueblo de Guatemala, que además ha expresado su voluntad no solo en las urnas, sino que en apoyo en diferentes expresiones, en movilizaciones, en las calles y, como decía, también en las redes sociales. ¿La impugnación de los comicios en Guatemala es una grave amenaza a la democracia? Sin duda, y a la democracia en general y a todo el modelo en Guatemala. Realmente era probablemente el último síntoma o la última variable para de verdad instaurar una dictadura de corrupción y de impunidad en el país, porque lo hemos visto cómo lo han ido construyendo durante los últimos años. Estos últimos cuatro años el Congreso ha sido básicamente esa, su agenda. Y ahí no es simplemente una consigna política, ¿verdad? Hay variables que podemos ir viendo claramente. No existen contrapesos republicanos porque el Congreso lo compra la mayoría, el Ejecutivo, tienen el Ejecutivo, tienen las Cortes, hay persecución, no hay libertad de expresión, hay persecución a periodistas, a la oposición, hay fiscales que están y operadores de justicia que están exiliados. En realidad estamos viendo la receta precisa de cómo se instala una dictadura en el país. Lo último que faltaba era precisamente evitar un proceso electoral transparente y es lo que tenemos que lograr que no pase, que no logren esto, este intento de tumbarse las elecciones en Guatemala. ¿Qué está en juego en estas elecciones para el pueblo guatemalteco? En realidad sí es la democracia, el futuro y la esperanza que pueda depositar el pueblo de Guatemala en las urnas, porque traerse abajo un proceso electoral significa no solo que no haya una segunda vuelta legítima, que no haya un gobierno legítimo en el próximo periodo, en los próximos cuatro años, sino que además es cuestionar absolutamente el modelo democrático para el futuro. Como decía antes, no va a poder hacerse operativa un próximo proceso electoral si ningún ciudadano va a tener ningún incentivo para ir a participar en cuidar las urnas, en cuidar los votos, en recibir a las personas. Es decir, se pueden tumbar toda la democracia en Guatemala. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.